entramos a la cosita más famosa de la zona la única con nuestro chef internacional porque no es cualquier cosa nuestro amigo santi mirá mirá qué preparación con todo el amor con todo el esmero que dedica esta persona para hacernos comer y saborear las exquisiteces que se hacen solamente acá mirá jamón de primera paladí no puedo decir más nada el queso san y bueno mirá a nada de escatimarle acá vamos a lo grande a la zona encima de la muzarella viene queso mirá no es cualquier cosa eh y no nos quedamos cortos con la feta dale dale y encima si te quedas con hambre con esto le decís che santi quiero otra te hace otra hasta que te mueras así se come en la zona así se come y se prepara que dicen muchas veces no la cocina es un desastre no mirá panceta queso dicen es un desastre la cocina mirá lo que es esto impecable pero no están hablando de este lugar no 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 para nada pero por lo general la cocina y de donde se cría la rata mirá lo que es el tacho le puedes hacer así como vamos bueno santi contanos un poco cómo planeas los menúes de la zona que te pide la primero que pienso es que el pescador tiene hambre y necesita comer eso de platito gourmet no corre acá no va no así que tiene que ser una comida yo hoy hoy le dije santi me puedes hacer una que no tenga tanta cosa ahora estoy arrepentido no pero pero la puedes hacer como una persona normal pero hoy nos dijo que quieren comer bondiola o milanesa le pedimos mi langa y pero si querían ponerle todo si la quería esta la de bonza la idea es una una comida de bodegón pero también a su vez fusionarla con gourmet que la gente come bien come lindo y come abundante mucho paladar extranjero mucho paladar extranjero muchas especias traídas de afuera que eso lo hago traer de afuera para que también no se pierda ese gusto de gente que a veces viene y no quiere salirse de su paladar habitual pero dentro de todo se trata de mantener lo que es la gastronomía argentina y fusionarla un poquito con paladares extranjeros todas primeras marcas acá no no escatimamos en nada toda primera barra no se ahorran nada y bueno santi muchas gracias por nada gracias a ustedes por favor gracias por cuidarnos siempre con la comida siempre comemos de primera es una cosa muy importante también cuando nos viene para poder estar otro día bien para pescar muy bien a las órdenes como siempre bueno santi no te doy la mano por estar con él pero le doy un beso en la boca gracias a ti más o menos no tienes de sabor me falta cosas tan flojita flojito de papel está ahí tiene que pedir permiso para venir con el horario justo tiene horario de salida porque si no la señora le controla el horario de viaje y todo salida a llegar todo se reduce al bil metal todo es la plata y si hay 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 lechuga todo el mal de la humanidad por eso no pescamos porque no hay plata al día no le damos guita al día este día muere muere sin plata vení vamos con vos voy con vos compañero me encantaría eh esta manga de de rada que tengo de compañero yo soy antipolítico pedro odio los políticos pedro odio los corruptos uno de los 12 que se la comía era la concentración no sé dónde no sé quién jugaba el fútbol de uno de los dos dice que si en el hotel dice que le daban un hotel aparte me dice si calcula que los partidos le daban un hotel aparte le digo para que concentre mira boludo mira y yo soy re bueno 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 un plumerillo el chabón se saca con mosca es buenísimo no hay que darle tanto para allá hay que ir derecho nomás v aligned ve cuando prenda a poner una goma como va ahí va a pescar ahí la puso mal pero bueno puso cualquier cosa porque él siempre tiene la razón si le hubiera comprado el plumerillo a Hernán, ahora podría estar pescando es claro, también tenés razón ¿qué es? el de Hernán es el que pesca, ¿no? ese que vale en euros ese vale en euros Hernán lo vende todo en euros siéntense, no desestabilizando al equipo esto va todo, Pedro, mirá no estamos contra la pared dale arriba, dale hermoso, hermoso muy lindo, te felicito muy lindo que salte de vuelta hacelo saltar obvio que es lindo largando agua en la represa otro doblete estamos palo y palo acá con el gordi se va uno se va dos bien chicos, bien poné la mano poné la mano poné la mano mejor la luz agarraron agua full está saliendo marrón metimos dos plumerillos dos bestias y ahora como siempre como siempre y la pororoca y que más viene ponete de pie, María y las piedras de pie de pie estamos acá ponete de pie anda adelante un doblete estoy parecido con el principiante siempre principiante no, está tremendo estoy infalible viene a grabar el programa no carga la batería no, no la cargué no sé qué pasa amigo al agua al agua uno mira el gordo lo que me hizo tirá eso gordo tirá tirá no, me llenó de sangre toda la lancha dale, María poné la cuchara que tenías hoy no sé ni dónde la dejé dale, dale, dale ¿a dónde estás? tirá ya tirá ya ahí lo ves lo culo a dónde dice el abuelo boludo a dónde dice el abuelo a dónde ¿eh? a dónde grabás eso, dale si, estoy filmando boludo, estoy filmando ojo que le voy a pegar las piedras, chicos dale, dale no, boludo ahí, ahí, ahí ahí, ahí no griten no griten ni se van a la ni se van a la ni se van a la te tiró te tiró te tiró, gordo dale, que te tiran dale, que te tiran más arriba, más arriba allá, buscando mirá en la corredera acá en la corredera acá en la corredera están en todas partes marian, vos tenés la cuchara buscala, por favor no, 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 no Ojo que me largo Están las piedras Ojo que vamos a pegar en todas Gordo, clavalo Gordo Levantá la caña Gordito, a 90 Dale Gordi, clavá eso Que no lo clavaste Corrá adelante Gordi Pasá Gordi, para atrás Dale Marigan, dale Con el, como nada El mejor señuelo del mundo, dale ¿Está prendido esto? Allá No, no, si es una chancha Como el gordo pero más chico O más grande No, es una bestia Si boludo No salto No, pero te tiró otro En realidad te tiraron Mario Ojo que va para el Va para arriba, ahí viene Levantá la caña Gordi Dale, dale Gordi Dale, dale Dale que acá le tiene que picar otro Dale, dale Corredera Mario Dale, dale Una pelea Monstruosa Ya estoy cansado No se quiere entregar No salto nunca ¿Qué te dije? ¿Qué tenés que poner? No me ve como nada ¿Qué iba a poner yo? ¿Qué tecran? Pirayú, boludo Iba a poner Mirá Está robado Está robado Está robado Viene robado Por eso Ladrón Dale Arian Se le tiraron dos o tres Cuando el chico no estaba llegando a la lancha Si, lo vi Pero estos son los de la zona Si, señor Clave Mirá ahora cuando los americanos entren y claven con el comuna de Ale Se muere No, ahí sí Tengo que entrar a vender, boludo Que no se mueve el agua Y no se vende, papá Es una vaca Este es un como nada pintado por Liz y Lur ¿Te acordás, Liz y Lur? Uh, Liz El rosarino Que tortón, boludo Pero es grande o no está robado No, es grande Está robado, boludo No, pero estaba de la boca Sí, tirando Como nada, Lur El ceñuelo Ale por excelencia ¿Dónde se consigue este ceñuelo? No, acá en la zona Acá arriba de la lancha Bueno, no Cámara acá da la vuelta Ale, como siempre Como nada, Lur Compañero, lo copio Lo copio, lo copio, compañero Ya está, guarda la caña Ya está Dejalo que pesque Ya está No, no, acá en la zona